Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Arena of Valor. Hoy en el vídeo de hoy os traigo cositas bastante interesantes. Vamos a ir paso a paso y comentándolas porque creo que os van a interesar y que os van a ser bastante útiles. Primero, la primera de todas en relación a las configuraciones y a los truquillos que usan algunos de los jugadores profesionales. Y bueno, todo esto dependerá del dispositivo en el que juegues, las posibilidades que tengas, las capacidades que tengas. Pero creo que es muy importante que los conozcáis ya que algunos de los jugadores se aprovechan de estas herramientas para tener un mayor rendimiento a la hora de jugar en competición y de dar su máximo nivel. Así que vamos a ir analizando poquito a poco algunas cosas, vamos a empezar por la configuración. Vale, como muchos sabéis existe la posibilidad de poner modo tasa alta de fotogramas. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto no es más que a cuántos fotogramas te va a ir el juego. Si lo tienes desactivado posiblemente te vaya a 27-30 fotogramas y si lo tienes activado pues te irá en torno a los 60 fotogramas. Obviamente no todos los dispositivos permiten esto, ¿vale? Necesitarás tener un dispositivo más potente para que te permita jugar a 60 fotogramas. Pero bueno, si lo tienes creo que es muy interesante que lo utilices porque te va a ir el juego muchísimo más fluido y va a mejorar tu habilidad y tu micromanejo de los héroes, ¿vale? Luego, más cosas. Por ejemplo, si estás utilizando para jugar un dispositivo que puede ser como una tablet como el mío, yo automáticamente cuando activo esto me dice que la cámara la tengo que tener en normal, ¿vale? Voy a perder un poco de visión, por lo tanto habrá que probar y ver qué es más interesante. Si perder un poquito de visión en la pantalla porque la cámara está más cerca o disponer de esa mejora a la hora de que vaya al juego. Yo, como sabéis, hago stream, hago vídeos y entonces siempre lo tengo puesto sin esto, ¿vale? Lo tengo desactivado para poder tener una distancia mayor en la cámara. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando quiero jugar y no estoy haciendo stream, no estoy haciendo vídeos, prefiero ponerme la cámara normal y activar esta función porque se nota de verdad mucho y lo vais a comprobar ahora cuando os lo enseñe. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los gráficos, ¿vale? Aquí hay mucha gente que se cree que, bueno, cuanto más gráfico es mejor. Pues bueno, sí, a lo mejor es más bonito y resulta más emocionante de ver, la experiencia resulta más agradable visualmente, pero aquí hay una cosa que muy poca gente tiene en cuenta y es que cuando tú tienes los gráficos, las partículas, los contornos al máximo, muchas veces, digamos por estética, alrededor de las skills aparecen auras, rayos, fuego, ¿no? Y todo este tipo de cosas que a veces resulta un efecto engañoso en el rango o el área o en el hitbox que afecta a la habilidad. Es decir, en el número de píxeles que esa skill es activa y en la que realiza daño o ejerce su efecto. Por lo tanto, yo recomiendo siempre que vayáis a jugar competitivamente o que queráis ganar partidas, subir rango y no es simplemente disfrutar de la experiencia, sino que queráis tricardear y dar el máximo nivel que os lo pongáis al mínimo. ¿Por qué? Pues porque con algunas habilidades de algunos héroes os aseguro que se nota mucho la diferencia y a veces puede resultar engañoso y que creas que le vas a dar y al final no le estés dando, ¿no? Porque la habilidad realmente es más pequeña, pero como por los brillos, las auras, los reflejos parece que es más grande y dices, ah, pero si ahí pensaba que le daba. Pero no, resulta que no porque el área donde ejerce efecto esa skill es mucho más pequeño. Por otro lado, una de las cosas importantes que yo os voy a aconsejar y que hasta el momento no lo había dicho porque creo que, bueno, pensaba que era un poquito de lógica, pero que, bueno, que creo que es interesante que lo diga porque mucha gente no se ha parado a pensarlo. Dentro de partida normal tenemos un campo que es el de entrenamiento, perdón, donde tenemos la modalidad de práctica. La modalidad de práctica es realmente muy útil para practicar héroes, para mejorar mecánicas, para practicar combos, para calentar incluso antes de un partido. Yo os recomiendo siempre que os metáis 5 o 10 minutos antes de empezar a jugar en este modo de juego. Y si decís, pues mira, me voy a coger a, yo qué sé, me voy a coger a quien sea, me da igual, a, bueno, pues a Tule, no me voy a coger a cualquier personaje, ¿no? O incluso, mira, vamos a cogernos a Anacrod y vamos a practicar con él, ¿no? Decimos, mira, pues quiero aprender a manejar a Anacrod, pero creo que necesito todavía mucha práctica, ¿no? Y una partida normal entre que escalas, etcétera, etcétera, pues existe esta herramienta que imagino que muchos la conocéis, pero que no estáis sacándole el máximo partido, ¿no? Entonces, yo aconsejo que le pongáis flash, porque así, ya de paso, podemos intentar practicar algunos flash en donde atravieso paredes, donde no, donde puedo intentar tirarlos, etcétera. Vamos a coger un héroe, el que sea, me da igual, yo aconsejo que os cojáis siempre un support, así en principio no os va a dar demasiados problemas, pero no, no el tuyo, sino el rival, vamos a ver. Nosotros seleccionamos, y ahora oponente, por ejemplo, Anacrod. Vale, empezamos la partida. Esto es realmente muy útil, os lo aseguro que es muy útil, porque sirve no solo como para calentar antes de empezar a jugar, sino también para practicar héroes y mejorar en su manejo. Vale, fijaros, yo ahora mismo lo tengo en la pantalla cerca, pero tengo los FPS, al final los he dejado en 30, así que, mira, bueno, vamos a ver la diferencia. Fijaros la movilidad, parece que voy como a tirones, pero cuando me pongo la tasa alta, fijaros que fluidez, ¿no? Cómo va el héroe, cómo se nota a la hora de tirar habilidades y de todo. Vale, aquí lo que tenemos es que podemos mejorar, subiendo directamente a nivel 15, ya lo sabréis. Así que vamos a meter aquí oro para nosotros y para nuestro rival, al máximo también, máximo nivel, máximo oro. Ok, bueno, otra cosa es, ¿dónde nos ponemos la tienda o la compra rápida? Bueno, a mí la compra rápida me gusta en el lado derecho y si tienes la posibilidad de ponerte el minimapa en el lado derecho, también creo que es más interesante, pero bueno, en mi caso lo tengo así. Aquí tenéis una pestañita que se llama fríamiento, que es para decir que las habilidades tengan cooldown o no tengan cooldown. Vale, eso es muy útil para practicar, aunque bueno, os recomiendo también que lo practiquéis sin tenerla activa, ¿no? Para conocer realmente los tiempos de enfriamiento de los héroes. Pero bueno, para que os hagáis una idea, esto lo que hace es que puedes ir tirando skills sucesivamente, ¿vale? Sin tener ningún tipo de cooldown, recorriendo todo el mapa con nacros, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto para calentar, para practicar, está realmente bien. Si dices, bueno, pues vamos a practicar lo que sería venir aquí, tirar una torre, farmearme los minions, etc. Y luego dices, no, me voy. Vale, esto es de los tierras, y entonces te aparece el mapa, ¿vale chicos? Que no lo tenía aquí sin mostrar. Entonces dices, bueno, pues nada, vamos aquí a calentar, ¿no? Y empiezas a jugar nacros y a darle cañita así muy rápido, sin necesidad de tener que estar esperando a que las habilidades se recarguen, ¿no? Pues es bastante difícil. Bueno, y ahora diría, venga, vamos a intentar matarla. No, no, que me quiero ir, que estoy muy tocado, bueno, pero puedo volver a entrar, le vuelvo a tirar otra ulti y me voy, pero vuelvo a entrar. Y así todo el rato, ¿no? Probando los combos. Y así, ¿vale? Esta herramienta realmente es muy útil para empezar, bueno, ¿vale? Para empezar antes de jugar, pues calentar un poquito, coger ritmo, calentar los dedos, etc. Vale, otra cosa interesante es lo que os comentaba del flash. Para practicar los flashes, por dónde puedo atravesar, por dónde no puedo atravesar. Si lo tiro aquí sí que no atraveso, aquí sí. Si lo tiro aquí hasta allí y llego, pues mira, sí, sí que llego, ¿no? Y es una buena forma de practicar los flashes, cuándo van a salir bien y cuándo no. Porque muchas veces faileamos los flashes en partida y esto es una buena herramienta para saber cómo hacerlo, cómo atravesarlo. Si estoy aquí y puedo tirarlo por allá, no, no atraveso aquí y así. Y si vuelvo, vale. Pues es muy interesante, muy interesante de verdad a la hora de calentar o... Bueno, simplemente en una partida puede que tengas, pues, que utilizar alguna habilidad y si la tienes practicada, la tienes calentada, pues será más sencillo que te salga bien. También puedes ir haciendo así, ¿vale? No tiene cooldown, como veis. Pero creo que es bastante útil. De cara a practicar los flashes, ya sea con este héroe o con otro héroe, ¿vale? Vale, vámonos a este muro, por ejemplo, de aquí, que es uno de los más controvertidos. Fijaros, ahí sí que atraviesa, si estás aquí. Hay que tener cuidado de cómo lo tiramos, porque no siempre atraviesa, ¿vale? ¿Veis? Hay que tener cuidado, practicarlo, ver qué capacidades tenemos, ¿no? De tirarlo. Y eso es, pues, una muy buena opción para utilizar con esto. Vale, pues, esto es algo muy interesante que creo que os puede servir. Así que, si no lo conocíais, imagino que la mayoría lo conocíais, pero de verdad, yo lo que aconsejo es que lo utilicéis antes de empezar a jugar Ranker, que empecéis a calentar aquí y dices, guau, vale, ya me veo fuerte. Y que los errores típicos de estar frío no te ocurren en partida. Te ocurren aquí y luego ya llegas a tope. A tope de caliente para jugar cualquier héroe. Bueno, pues, por ahí tenemos esto. Así que, creo que es bastante útil el tema de los FPS, el tema de las calidades gráficas, lo vamos a ver ahora. Con otro héroe, por ejemplo, con un mago. Y vais a veros de lo que os hablo, ¿vale? Porque creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Muchos diréis, no, bueno, es que mi dispositivo va muy bien, lo puedo tener a máxima calidad y me va todo genial. Bueno, al final eso va a depender de gustos, pero es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque vamos a empezar con los gráficos al máximo, definición, contornos... Y a mí, por ejemplo, me va bien. Yo no tengo problemas en ese sentido, puedo jugar con los gráficos al máximo. Pero, vais a ver a lo que me refiero cuando hablo del área de impacto de las habilidades, cuando hablo del hitbox o del contorno, el rango que tiene de los píxeles en los que afectan las habilidades. Por ejemplo, vamos a cogernos a Illumia, ¿vale? Hacemos a Illumia y ponemos a Aru, por ejemplo, en contra. Y empezamos. Veréis, cuando tú dirás, por ejemplo, la primera habilidad potenciada de Illumia, vais a ver que en máxima calidad, pues salen unos efectos, unas áreas alrededor que hace que tenga la impresión de que la habilidad es más grande de lo que es y puede impactar a más enemigos, ¿vale? Vamos a volver a subir aquí todo rápidamente. ¿Vale? Uy, le he quitado el nivel. Vale, bueno, así mismo. Vamos a quitar los enfriamientos. Compramos, subimos las habilidades. Vale, fijaros. Ahora mismo lo tenemos al máximo. Cuando tiro la habilidad, pues sí, se ve muy bonita. Y cuando tiro la tercera, fijaros, ¿eh? El torbellino cuando va avanzando, da la impresión de que es realmente muy grande, ¿no? Pero realmente no es tan grande, ¿vale? Porque muchas veces si tú tiras la habilidad por el lado, pues parece la animación que le va a dar y luego al final no le da. Si tú le bajas la calidad, vais a ver cómo ese área es reducido notablemente. Vale, para quitarlo tenemos que abandonar la partida y meternos con los gráficos en menos calidad. Vais a ver la diferencia, lo vais a anotar enseguida y a veces eso puede hacer que tú creas que le vas a dar y no le des y bueno, al final, si lo que quieres es mejorar y subir rango, pues oye, que se vea más bonito o menos bonito, tampoco es tan importante, ¿no? Vale, venimos aquí, bajamos la... todo lo que afecta a la resolución y a cómo se ve en partida y nos volvemos a meter en el modo de práctica. Vamos a volver a coger ilumia. Vais a ver. Se nota, ¿eh? De verdad, se nota bastante. Vale, ahora estamos aquí viendo la diferencia con los gráficos bajos. Fijaros que simplemente la bola es mucho más relajada, mucho más mediotoica y fijaros la diferencia de la primera habilidad potenciada en cuanto al área, ¿eh? ¿Vale? Se nota muchísimo que la otra parecía muchísimo más ancha de lo que realmente es, ¿vale? Con esta vamos a asegurar siempre mucho más las skills y vamos a estar seguros de que el área que estamos tirando de la habilidad sea efectiva y ejerza efecto en ese área, en esa determinada distancia de píxeles donde realmente la habilidad es activada, ¿vale? Igual que esta, ¿no? Pues esta habilidad, fijaros, el área es realmente lo que afecta, no tiene más historia. Ultimate, bueno, pues... En este caso, a ver dónde está... ¿Dónde está Lumbur? Fijaros, ahí es lo que afecta, ¿vale? Es decir, culito, pues ahí es donde afecta y siempre que lo obtenemos a máxima calidad, pues a veces puede dar ese efecto engañoso y hacernos equivocar o fallar skills. Pues esto es una cosa de las que os quería hablar, que espero que os sean útiles, que las pongáis en práctica. Y otra cosa de las que quiero hablar, y no menos importante, es que hoy, hoy, nada más y nada menos, a las 9 horas española, se hace el lanzamiento o el estreno del nuevo canal de YouTube de Krim y Esports, ¿vale? De mi club. Así que os voy a poner por aquí el canal para que veáis, habrá un vídeo de presentación a la hora de estreno, que es a las 9 en España, si no me equivoco, creo que es a las 4 en México y a las 6 en Argentina. No estoy 100% seguro, pero bueno, ponerlo a las 9 en España y sabréis a qué hora es. Y aquí os lo voy a poner en pantalla. El canal es este, este que estáis viendo aquí. Y lo dicho, chicos, a las 9 habrá una presentación oficial de KrimTV, que es como se va a llamar, allí podréis encontrar contenidos, vídeos directos de todas las secciones de nuestro club, de Arena of Valor, de FIFA, de CSGO, de League of Legends, de todo, de Brawl Stars, ¿vale? De todo, de todo, de Clash Royale. Habrán directos con diferentes creadores de contenido de diferentes juegos, habrán vídeos, habrán entrevistas a componentes o a integrantes del club, así que no os lo perdáis. Hoy a las 9, hora española, la presentación. Pues nada, chicos, muchas gracias por ver el vídeo, espero haberos servido de ayuda y nos vemos muy pronto con otro vídeo de Arena of Valor. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!